Chicago-Sears Holdings Corporation inició hoy los procedimientos legales voluntarios de bancarrota, con lo que aceleró su transformación estratégica y la facilitación de su reestructuración financiera. Se pretende el establecimiento de una estructura sostenible de capital, continuando con su modelo de operación y con ganancias en el largo plazo, señaló en un comunicado la compañía fundada a fines del siglo XIX.Con la petición voluntaria del procedimiento del capítulo 11 del Código de Bancarrota estadounidense, espera un proceso de reestructuración tan expedito como sea posible, y con el compromiso de reorganización en el plazo más cercano. El mecanismo legal fue solicitado ante su elevado pasivo, y la plantilla de personal la componen 89.000 empleados, lejos de los 246.000 de hace un lustro. Los procedimientos incluyen a las tiendas Searsic Mart, así como a sus respectivas plataformas electrónicas, las cuales se mantendrán abiertas y en operación. Precisó.Hacia el fin de año cerrarán 142 tiendas consideradas sin beneficios, que se suma el cierre de otros 46 establecimientos que ya habían sido anunciados. El actual presidente ejecutivo Edward S. Lampert deja el cargo de inmediato, aunque se mantiene como presidente del consejo directivo. El pasado miércoles, al conocerse las primeras versiones periodísticas de que iniciaran los procedimientos del capítulo 11, las acciones de Sears cayeron 32%. . . . . ¡Suscríbete al canal!